Y muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio, estamos aquí en un nuevo día en Lost Light Y en el día de hoy hay gente, vale, que he visto por el Discord de Lost Light oficial, vale Que hay mucha gente que se ha quedado atascada en la misión de los Judas, que creo si no me equivoco, vale Que es esta, vale, esta que, esta misión que quiere decir, esta es una misión de entregar un AK-103 adecuado Pero claro, tiene que tener en una de sus características una estabilidad vertical igual o por encima del 62 Estoy en ella, vale, y se como se hace, vale, literalmente se como se hace En el directo anterior, vale, estuvimos ahí jugando bastante como podéis observar, vale Conseguimos una M4A1 de alguien, una RPK-16, una KS-74UN, cositas, ¿no? Y estos dos drones no me lo compran ni queriendo, pues nada, los vendo de todo por culo Joder, ya la cuarta vez que lo pongo en mente nadie me lo compra Eso es que nadie me lo pilla Por ejemplo, aquí una AKM, también conseguimos de alguien, también, también una PP-19 Que esta la utilizo, pues, para otras cosas, también aquí más armas, vamos, que hay cositas Y como se hace la misión del... no, estas son mías ¿Cómo se hace esa misión? Pues como veis aquí, tengo una AK-103 con la estabilidad vertical en 57 ¿Qué pasa? Que para mejorarla, vale, más, aparte de que necesito A ver donde tengo, aquí AK-103 La tengo en 69, la estoy mejorando lo máximo Pero, como veis, tengo opciones Que como veis ahí, necesito el banco de trabajo Mínimo al 4 para poder hacer más cosas Y como al estar haciendo así, ya he probado todo Esto es lo mejor que puedo tener ahora mismo Y claro, necesito al de abajo Cuando tenga al de abajo, le tengo al 62 Así que Como necesito a nivel 4, necesito 4 CPUs Mucho hierro Y a ese del fondo a nivel 3 Pero, ¿qué pasa? Porque como esta misión es muy... la del Judas, muy ostión ¿Por qué? Porque, sinceramente, para tener esto a nivel... Pues, un nivel más Necesito a mesa de fabricación que tengo atrás Al 4 Y el almacenamiento al 9 Con 200 de hierro 6 tuercas Y fuentes de energía portátil Así que se puede decir que Esta misión es la más larga Que se puede decir Porque Aún sigo con esto Y necesito Cables aislados y tal Así que, imaginaos Vale, mira Perfecto Mira, mejorando Y aún así Flipas, chaval Lo que se tarda Así que lo que vamos a hacer Vale, en este episodio Vale Para comentaros un tal Como va Como va todo Y todo el rollo Pues necesitamos Cable metálico Pues de la misión Bueno De esta Tenemos Así que necesitamos Hierro También Para tener Pues Ya entregado aquí piezas Y tal Para ir haciendo cosas Así que chavales Así está realmente La cosa Prácticamente Así que vamos a guardarnos esto Vamos a A reparar esto Y vamos A farmear A no ser que nos encontremos gente La verdad Así que Prácticamente Eso En el directo de ayer Pues Estuvimos matando Estuvimos ahí Un poco También Farmeando Un poquillo Lo que Lo poco que había Aquí en fábrica Que es El mapa Donde estoy yo Más seguro Porque Sé todo El recoveco Sé todo O al menos Un poco Así que bueno Vamos a ver Qué tal sale una partida Y si os gusta Y os mola Cómo vaya a salir Pues Suscribíos Hace la campanita Sobre todo Si os gusta Si no Pues bueno Para la próxima Lo intentaré hacer mejor Y si te das la vuelta Mejor Aquí en el respawn Un momento Pasos allí Vale Este será el de arriba Primero Vamos a limpiar Zona Vale Ya sabéis Cómo es mi método Primero Limpiamos mapa Una vez limpiado El mapa Y asegurarnos De que no hay Ningún jugador real A no ser Que venga ya después Puede ser por abajo Pues aquí tenemos Un jugador real Lo matamos Perfecto A ver qué nos ha recogido Por ahí Nada Poco acusar Perfecto Esto es lo que siempre Yo hago Limpiamos zona Una vez limpiado Zona Vamos allí Vamos arriba Pero Ya tranquilos Un poco Sin bajar la guardia Ni nada Pero Limpiamos zona Mira que monedita más bonita Nice Vale Voy a mirar un momento Quienes respawn Que a veces Vale ya está No Vale perfecto Ahora A farmar tranquilitos Necesitamos hierro Bastante hierro En verdad Esto no me suena Que lo necesito Vale Estante vacío Esto no me suena Esto no me suena Uy ¿Qué es eso de ahí? Vale Banks Ese es uno de los bots Que tumbé Vale Este será el call Espérate que en algún momento No me lo piden Putos bots De mierda Esto ya significa Que están Respawneando Correcto Ten en cuenta Que si haces una vuelta Completa Vale Lo que va siendo Vuelta completa Te estás haciendo Un recorrido entero De De experiencia Vale Para que lo sepáis Y tal 65 Uuuu Ah Pero no Pero es un tipo 2 Ah La mierda El mío es un tipo 3 No No me vale No me vale Eh No Goma no Esto Eh Nada Hierro Perfecto Batería Todavía No No me han dicho Nada Otro bot Que tumbé También Fuera Componentes Eléctricos Esto me suena Vale Más Aquí yo creo que ya ha cambiado cosas ¿No? Mira Sí Creo que eso es inteligencia O hierro Eh Cuidado Fuente de energía portátil Yo creo que lo necesitaba Eh Vamos a dar una vueltecita Perfecto Perfecto Parece que aquí el respawn no hay nadie Uy 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 Que me he quedado clavado Vale Los del fondo Nada Fuerza en extremidad Un 3 Del 2 El 3 Un 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 3 Hostia No he limpiado esta parte Uh Un marcador Nice Yo creo que va a haber partidas Que me voy a llevar un marcador encima Por si quiero salir en la otra salida Me lo estoy planteando Sinceramente Sí Esto es un sitio también De respawn De gente Ah Ahí vale Estos ya son los mejorados Ah Ahí vale Yo creo que estos Yo creo que estos te dan más experiencia Por como van vestidos ¿Eh? I'm gonna die Imbécil Ahí Perfecto Pues yo ya está chavales Yo ya he terminado Así que vamos a dar unas vueltecillas A ver si viene alguien más Y nos lo cargamos Uy Uy Otro Ay me encuentro gente burrada Ay me encuentro gente burrada Lo digo en serio Yo me encuentro gente burrada Vamos a ver que tenía Ah mira Casco S4 Vamos a ver estas balas Un momentillo Podemos Ajá Vale Me gusta también Saber que armas Lleva la gente A ver Vamos a apartarnos un momentillo Pues con esto me ha dado Que raro Me ha quitado mucha vida Para lo que por fuera No sé un poco Me ha parecido extraño La verdad Interesante Interesante Y parece que tengo otro aquí Correcto Correcto Por como se movía Como se paraba Entiendo A ver Podemos hacer una cosa Ahí está Está nuevo Y Ya está Chavales Yo ya me Que comprobar Que vale es esta Por si me interesa Hostia de puta Tío Es que se te ha escuchado Kilómetros Vámonos Vámonos Pues ya está Se terminó Uh Ya habéis visto ¿No? Pues ya está Oye Ya está bien ¿No? Ha estado muy bien La verdad Me Me ha gustado La partida Vale 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 Está bien Está bien Cinco luciérnagas Así que cinco Cinco personas Lo único Que me ha dejado Bastante Trastocado Porque creo que me ha dado Mucho a la pierna Vamos Me ha dado A la pierna Que no veas El pavo ese Uy Ay Vendemos esto Tengo Marcadores Así que no No le necesito Tengo Ya tengo Esto lo podemos Dejar aquí Y poco más Ha estado Bastante bien La La partida Metemos aquí La mp5 Y la vendemos Fuera Fuera Vale Pues ya está chavales Espero que os haya gustado Que os haya encantado Ha estado Bastante Bastante bien Mira Fuerza en este Medio de estrés Eso es que me ha dado Bueno Eso fue antes La verdad Antes de darme Pero bueno Ha estado bastante bien Así que bueno Aquí siguiendo Siguiendo mejorando Aquí un poco La cosa 43 de hierro Que le pongo Esto también estoy En el Para mejorarlo Pero es que mira Cuanto te pides 6.600.000 Es que un pastizal Deje de Ya de dar De hierro La verdad Aquí Componentes eléctricos Perfecto Te doy 14 Poco a poco Te voy llenando Pequeñín Así que bueno chavales Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Ha estado bastante bien Ha sido un poco Farmeillo con Con muerte Ha estado Muy bien La verdad Me ha encantado Y bueno Nos vemos en un siguiente Episodio de Farmeo Y así Matando gente Y a ver Que pasa cuando Claro Cuando se mejore esto A ver que pasa Por aquí Así que Sí Hasta la siguiente partida Hasta la próxima Y chao Chao